Bien, bien, me encanta que las mujeres salgan al trono ahí también, haciendo cosas de hombres. Yo el otro día charlaba, la semana pasada, charlaba con gente obviamente, con muchas personas, con hombres, estábamos en debate entre hombres y mujeres y vi hace poco que se anunció, se anunció un grupo de mujeres albañiles. Ay no, yo con eso digo chau hombres, con esto quiero decir con lo de Melina también que toca el acordeón y todo eso y que nos encanta, me encanta que las mujeres pasen a ser también y cumplir el rol cosas de hombres, muchas veces la mamá soltera dice, yo soy papá y mamá, mamá luchona y no sé qué, bueno las mujeres podemos todo, yo soy súper feminista, perdón hombres del otro lado. ¿Les parece que sigamos hablando de hombres? Sí, necesitamos de los hombres, nosotras las mujeres. Él también, yo no lo veo hace mucho tiempo y me encanta que nos visite nuestro programa, vamos a charlar con él, él es un bombón, canta muy bien, hoy vino solito así con su guitarra para sumarse también a nuestros festejos. ¿Les parece? Vamos a escuchar, cantar y bailar y todo con Franco Ramírez. Soy nacido en el monte, llevo en mí la esperanza, soy viejo quebracho que nunca dobla sus ramas. Canto como los vientos al pasar por las ramas, mi canto es dulce a la mujer que me ama. Ando por los caminos, voy pregonando coplas, que me cantaba mi padre cuando era niño. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera. Mi andar es tranquilo como el agua del río que pasa lenta dando frescura a sus hijos. Tengo una luna grande que me guía de noche, vuelve de plata la huella firme del hombre. En las siestas ardidas, baja del cielo un fuego, tiempo de enero que va quemando mi suelo. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera. Fuga recorrido de mi mente a lo que fue, dos eran las almas perfumando aquel ayer. Fuga recorrido de mi mente a lo que fue, bailando un gato en soledad. Fui brotar sus pies del cielo al viento sin danzar, que rosa mi fe. No faltaba nada, éramos dos para volar. Tu despejismo de la luz, proyectado en mí, quebrante el aire, tu color. Me acercaba a ti, fuga recorrido de mi mente a lo que fue, dos eran las almas. El mundo era excusa para nunca más volver, y girar eternos todo el sueño recorrer. El mundo era excusa para nunca más volver, fantasma urgente de tu ser. Estar andando al sol, se funde el cuerpo y vacío, un beso que no es, intento incansable. Me siento enloquecer, ya vendrá la coronación. Seré para ti, cruzándome de realidad. Fuga de rosario al fin, fuga el recorrido de mi cuerpo a lo que fue. Muy bien, lo anticipaba el comienzo de nuestro programa, todo nuestro programa, homenaje. Porque decía, estamos en el mes de Santiago, y obviamente él nos debía una visita hace tanto tiempo. Creo que cuando debutamos, hace muchos años, años, en nuestro canal, nos visitó. Pero acá estamos para toda la gente de ti, Franco Ramírez, bienvenido. Gracias, muchas gracias, More, por la invitación. Y nada, estoy contento por estar aquí en estos cumpleaños de Santiago del Estero, que ahí está donde todo el calor de la gente está a pleno. Estamos ardientes, estamos en las calles, nos brota el folclore, la chacarera, todo. Es increíble lo que se manifiesta este mes. Sí, así es. Una, bueno, genuina expresión del pueblo de Santiago del Estero. La marcha de los bombos, la música nos brota así del alma, todo el tiempo. Decime, estoy con un disco, Franco Ramírez, Pueblan Pájaros. Nada más y nada menos que por Sony Music, así es verdad. Sí, este cuarto disco que se llama Pueblan Pájaros, que lo queríamos ya venir a cantar y a presentar de a poquito, ir haciendo que la gente los conozca, conozca las canciones nuevas. Y bueno, ahora hemos cantado unas canciones, un par. Bien, yo le digo a la gente que él antes era pelo largo, así, ¿no? Él es Franco Ramírez, creció hoy. Por eso ya tiene cuatro discos grabados. Cuatro discos, sí, sí, sí. Treinta años ya. ¿Qué? De edad. Ay, sos un niño todavía. Lo que pasa es que empezó muy niño también, a los trece años grabó mi primer disco que es Tupinami. Después viene el disco donde estaba Guadalupe, donde se pesca la luna, que tenía diecinueve años. Y bueno, ahora con treinta ya nos pillo un poquito más, con menos pelo, ¿qué no? Mentira, todavía tienes la, ¿cómo se dice? La virtud de tener buen pelo, ¿no? Te aviso, porque hay uno de los treinta, al uno de los treinta que sufren mucho los hombres. Bueno, decime, el disco este, ¿qué tiene? Contame, ¿cómo definirías tu estilo en este disco? Es lo mismo que vengo haciendo hace mucho tiempo, que es folclore, es raíz santiagueña. Pero sí vamos incorporando otros ritmos, vamos funcionando con otros géneros. Hay mucho de sonido de computadora mezclado con la madera de la guitarra, el bombo legüero. Hay muchas canciones mías, o sea, cantor, también soy compositor. Entonces, y hemos grabado canciones como Si soy santiagueño de Pedro Navarrete, un poco también reivindicando mis raíces y esto que amo, que es el folclore desde niño. Bien, además contamos. ¿Dónde estás radicado? Estás, porque yo te escucho bien santiagueño, me encanta. Y más vale, pues si es santiagueño. Claro, che, chico. No, lo que pasa es que estoy viajando mucho, yendo y viniendo, pero bueno, estoy un poco aquí, un poco en Buenos Aires. Bien, bien, bien. Si lo seguimos por el Facebook, la red social tuya, ¿es la de siempre? Siempre, siempre, siempre. Hay Franco Ramírez en Facebook, en Instagram también, en Twitter. Así que el disco lo pueden escuchar en YouTube, los pueden bajar en Spotify. Y todo lo que termine con Fi o Fa. No sé cómo. Que ahora todas las redes sociales están en competencia con las discográficas, ¿no? Sí, la verdad que es un tema bastante complicado, ¿no? Heavy, heavy, heavy. Pero, bueno, hay que comprarlo al disco también para tenerlo ahí en la biblioteca, no sé, en Musiteca, como se dice, en su casa. Y obviamente escucharlo en la compu, también seguirlo en las redes sociales de Franco Ramírez. Te agradezco la visita, gracias por unirte a nuestro festejo como santiagueño que sos. Yo quiero primero un número de contrataciones y después un pedido especial. Pero primero el número de contrataciones. Bueno, no sé el número, porque yo soy malo para recordar los números, la fecha de cumpleaños, todo eso, no es para mí. Pero Sambonini Producciones, ahí también pueden llamar, están en las redes sociales. En las redes sociales, que todos nos manejamos por las redes sociales. Así que, bueno, yo, gustoso de estar en tu programa, gustoso de estar en Santiago del Estero. Por fin, quería venir a cantar con mi gente. Vamos a estar en la Marcha de los Bombos, vamos a estar ahí. Sí, 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 sí. Así que, a pleno. Bien, me encanta, me encanta tu visita. Y obviamente yo no me puedo dejar de despedir de este bloque, por supuesto, sin que me cantes el clásico, Guadalupe. Me encanta y a la gente también, ¿sí? Sí, más vale, más valería que Lynch. Muchas gracias, Franco. Cerramos el bloque. Un saludo a tu papá, a Dani, un beso grande y a toda la familia de Franco Ramírez. Bailamos, guarachamos, escuchamos, no sé, Guadalupe, con ustedes, Franco Ramírez. Vamos. Guadalupe. Conozco una niña muy fuerte. Conozco una niña muy hermosa, su nombre es Guadalupe, con una sombrisa encantadora y una mirada dulce. Guadalupe. Lleva en su presencia, mágica inocencia, llena de ternura, es una locura. Guadalupe. 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 El rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas se te nota el alma blanca. Guadalupe. 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 Llena de ternura, es una locura Guadalupe, Guadalupe El rocío fresco en la mañana En un vuelo de paloma se te nota el alma blanca Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe